¿Qué te parece el tío que lleva el agua en una botella de whisky? Esto es clase, chaval. Bueno, pues estamos aquí hoy reunidos con Leo... El tío Juan. De apellido, ¿no? ¿Sabes que este vídeo básicamente lo van a ver como pocas personas y básicamente mi familia? Vale. Así que habrá mi abuela que me dirá, oh, ¿por qué me estima? Qué blasfema ese tío. Pues abuela, que sepa que... Que sepa que lo aprendió de él. Muchas gracias. Gracias. Lo aprendió de él, la verdad. Porque yo no soy italiano. Bueno, seguramente... Espera. Seguramente no van a verlo porque hablamos en español, así que... Ah. ¿Estamos...? Bueno, si quieres probo mi italiano inventado, eh, que se me da muy bien inventármelo. Dale, intenta. Chao, verlo, ¿cómo está? Hola. ¿Cómo te llamas? Daniela. Daniela. ¿Quieres aparecer en el vídeo? ¿Para qué? ¿Qué es? Para YouTube. ¿Y qué se hace? Entrevista. No sé. Sí. ¿Hablamos? ¿Estás grabando? Simplemente hablamos. Sí. Daniela. ¿Daniela qué? Daniela Dominguez. Oh, vale. ¿Me sigues? Si... Si te... A ver, ¿cómo te llamas en YouTube? En YouTube. No, no, no mires YouTube por ahora hasta que no... hasta que no sea más... Aquí saldrí. Claro. No, es que no. Si no vienes aquí, no. Pero si quieres... Pero aquí son preguntas. No, son hablar y ya. Sacar cosas chicha de la gente, ¿sabes? No era organizado esto. Era... ¿Y el azúcar? Mmm. Bueno, si quieres... Es todo... Es todo improvisado, así que... Cuando haces la resistencia, pues algo así. Todo improvisado. ¿Qué haces, Daniela? En la vida. Pero es que no... No lo voy a escuchar. ¿Cuántos tienes? ¿Tres pitorros de estos o cuántos tienes? ¿Tienes otro de estos también? No, solo dos tengo. Vente aquí. La chica que se siente... Que habrá venido con gente. Sí, he venido con esto. Espera, espera. Entonces... Qué fuerte. Bueno, esta es Daniela. Acabamos de conocerla. Toma, Daniela, ponte esto en el... No, bueno... Tú lo puedes... Que yo hablo alto. ¿Así? No, ahí la clip, ¿ves? Hay que hacerla... ¿No? ¿Sí? ¿Así? De otra parte, de otra... ¿Ves? Tienes que... Ah, sí. Ah, pero lo puedo poner así. Sí, pero el micrófono es esto. ¿Tiene una pinza? Mira, una pinza. Ah, vale, del otro lado. Ah, vale, vale, así. Ah, vale, ahora sí. No. Bueno... Es azúcar o es... Es azúcar o es... Es azúcar o es... Malta esto. O sea, es... Cemento. Es poco. Espera. Que ahora viene así. Pues yo no sé de qué coño va eso tampoco. Me he sentado ahí con... Hacemos un vídeo para... Esto está apagado, tío. ¿En serio? Es azúcar. 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 Vale. ¿Qué haces, Daniela, con tu vida? Acabas de salir del... Instituto, quizás? Sí. ¿Qué estudias? Estoy en cuarto de la ESO. ¿En cuarto de la ESO? Sí. ¿En cuarto de la ESO que sea conocimiento del medio y todas esas cosas o no? No, no. No, no. No es que no tengo idea de que sea ESO. O sea, en cuarto de la ESO... Yo soy italiano, no soy italiano. Sí, se tiene que tener el acento. ¿En Italia cómo se lleva uno de los cursos? Es uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bueno, en Italia... Espera que... Así que... Ah, vale. En Italia tenemos como las elementares, es la primaria. Son cinco años. Desde los seis años hasta diez. Diez, once. Después tres años de... Los llamamos medie. Y después cinco años. Y desde ahí sales y puedes ir a trabajar o a la universidad. Es diferente, ¿no? Sí. Sí. A ver, aquí... La ESO... Empiezas con... A ver... Sí. No, la ESO no. Con diez, eh. Diez, once. Y acabas con... Dieciséis. Así que ahí puedes decidir ya trabajar o qué? Sí. Sí. Ya te puedes meter un grado o medio. Sí. Sí. Eliges o bachillerato o un grado. ¿Y? ¿Tú qué vas a hacer? Yo, de momento, bachillerato. Lo que... Mis amigas que tienen un año más están en bachillerato y... Y no sé. ¿Qué te daría el bachillerato? O sea, bachillerato es una mierda. Es que es muy estudiar. Es súper aburrido. O sea, ¿qué te da el bachillerato? ¿Cuántos años son? Es importante porque luego en la universidad es que como que aprendes lo mismo que ya acabas de aprender. Ya. Si... Yo, una vía que te aconsejaría es sacarte un grado superior y luego de ahí te sacas la prueba de acceso a la universidad. Entonces, ya tienes un trabajo, ya puedes trabajar. Es un año y medio de estudios y luego medio de prácticas, ¿no? Tres meses de prácticas. Y luego puedes opositar para estudiar lo que tienes. Sí, pero es que de bachillerato son dos años y de grado son cuatro. De grado superior, no. Son dos. Ah, son dos de grado superior. Uno y medio y tres meses de prácticas o dos meses de prácticas. ¿Tú cuántos años tienes? Yo ahora tengo quince. A quince años... A ver... Puedes hacer dos más, que es bachillerato. Sí. Y después de esos dos, ir a la luna. Sí. O si no, ya trabajar. No, a ver... Puedes trabajar, pero como que se te hace un poco imposible. Sí. ¿Por qué? Porque... Porque... Absolutamente todos tiene... Es todo a la vez y no... No sé, no... No renta mucho. Un colegio público, un colegio privado concertado. Concertado. Sí. Familia tiene nada. Bueno. Vale. El tema de estudios, ya no. Ya tienes... No te preocupes. No es whisky. Es agua. Sí, da igual. Trabajo en coctelería, así que... Me llevo las botellas. Es whisky. Era whisky. Es una marca de puta madre esta, eh. O sea... Pero con agua no es lo mismo. Con agua no cuenta la botella, ¿no? Acabo de dar un cigarro a una tía de 15 años desde acá. Ya. No, 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 no. Ya, ya. No pasa nada, no pasa nada. Muy mal, tío. Muy mal. No, no pasa nada. Vale. ¿En el colegio qué? Bueno, para YouTube tú tienes 16 años, ¿vale? Vale, sí, sí. Tengo 16. Vale. ¿Y en el colegio qué? ¿Hay alguna profesora que tenga manía o qué? Eh, a ver. Empecé con la de catalán, que es fatal. Pero espera, espera, tú. Acabas de empezar el último año, entonces. Sí, 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 sí. Cuarto ya es el último año. ¿Cuarto con 16? ¿Con 16? Ah, claro. Luego falta bachillado. Claro. Y entonces, ya, 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 cuéntanos, cuéntanos. ¿Qué te hace la profesora de catalán? ¿Te habla catalán la cabruna o qué? Sí, pero es muy estricta con el catalán. Mucho, mucho, mucho. Sí. ¿En qué sentido? ¿Qué me dices? Eh, que si le dices ir al lavabo, se lo tienes que decir en catalán. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Pucana al lavabo. ¿Pucana al lavabo? No, al cuart... Ah, no. ¿De dónde eres? Uy, yo no sé cómo se dice. Ah, ¿tú no hablas en catalán en tu casa? No, yo soy de aquí. No, no hablo en catalán. Es que mis padres son argentinos. Ah. Ellos tampoco saben mucho catalán. ¡Boludo! ¿Qué dices, boludo? Ya. ¿Y cómo se dice el argentino? ¡Eres cruzado! ¡Boludo! ¡Puedo ir al baño, güey! Bueno. Sí. No, sí, pero... Así que lleva al padre del catalán, ¿no? Pero tú no tienes asiento argentino para nada. No, yo no. Yo porque soy de aquí. Además, no hay aquí en Cataluña colegios en la que se haga el castellano. O bilingüe de español. Sí. Sí, sí, sí. Pero es que ahora como... Es que creo que han puesto como una regla o algo de que todos los coles vienen a hablar en catalán. Solo catalán? No, a ver, también hay la asignatura obligatoria de castellano. Lengua. Sí. Lengua castellana. Pero es verdad que... Yo escucho una cosa que... Es verdad que aquí en Cataluña todas las escuelas tienen que llevar como por... por lo menos 75% de las materias en catalán. Sí. Sí. Esto es muy fuerte, ¿eh? Sí. Eso se hace difícil, ¿eh? Más siendo argentino. Todas has nacido aquí. Sí, yo sí. Ya. No sabes decir cómo se puede ir al baño. Es que... No, eh. Pero a que dame una cerveza, por favor, sí que sabes. No, es que cuesta, ¿eh? Parece que no. Pero cervezas en catalán es cerveza, ¿no? Sí. Cerveza. Cerveza. El otro día aprendí una palabra que dije... ¿Qué me estás contando? ¿Qué? Naranja. Se dice taronja. ¿Qué? Taronja. Taronja. ¿De dónde viene taronja? Sí, sí, taronja. Pero naranja, del color naranja también es taronja. Sí. Hostia. ¿Pero cuento de qué? Yo qué sé. ¿Cuál es la historia? Quiero saber la historia de la taronja. Pues ni bien. No sé. Porque... No sé. En italiano, ¿cómo se dice? Arancha. Arancha. Sí. Ah. ¿Arancha como el nombre? Arancha. Porque hay muchos nombres con un arancha. Sí. Tengo una amiga que se llama Aranza. ¿Se llama Naranja? Aranza. Joder, madre. Aranza. Aranza. Aranza se llama. Aranza. De México. Aranza se llama. ¿Es Arancha o Aranza? Aranza se llama ella y Aranza se dice la fruta en italiano. Bueno, yo creo que me voy a ir despidiendo porque mis amigos no se dejan un poco ahí. Pobrecitos. Pobrecitos. Bueno, ha sido un placer, Daniela. Muchas gracias. Sí, ha sido un placer. Si quieres etiquetarte o no sé, déjame tu Instagram. Suscríbete en el canal. Te etiquetamos. Vale, mi amor. En Instagram. En el canal. O sea... En el canal. En Instagram me llamo Daniela.Dominguez con dos S. Pero Dominguez. Dominguez. D-o-m-i-n-g-u-e-e-z. Vale, vale, vale. Escribole en catalán para nosotros. Por favor. Bueno. Chao, Daniela. Un placer. Igual. Adiós. 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 Al final no se lo fumó el cigarrito con nosotros. Es irregal. Es irregal. No, tiene 16. 16. 16. 16. Le da un tabaco. 16. No, estamos bien aquí. Buah. Yo sí te lo robo uno. Otra cosa que mis padres van a decir, uh, ¿por qué fumas? Ya. 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 Bueno, pues ya hemos hablado un poquito en catalán. Hemos hablado... En catalán? Sí. Voy, hostia. Hemos aprendido a ir al baño, porque no sabemos decirlo. Quiero ver unas cosas. Pedo, pedo, culo. Abre. ¿Habla? Piss, piss, culo, culo. ¿Habla más? Pulo, culo. Pelo, pedo, pedo, pedo. ¿Qué es? ¿Pedo con pelo? 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 ¿Sabes que quizás estaba en mutuo hasta ahora? ¿Que dices puta? Puede ser. O sea, tú cuando hablabas no se notaba en el... ¿Habla ahora? ¿Pedo con pedo? ¿Pedo con pedo? ¿Pedo con pedo? Puede ser que sí estabas en mutuo. ¿Qué me estás contando? ¿En serio? ¿Qué locuro? ¿Pedo con pedo? ¿Pedo con pedo? ¿Pedo con pedo? ¿Esto se ha escuchado o no? Bueno, ahora... Ahora empieza oficialmente el... ¿Sabes qué quería preguntarte antes? Verás. O sea, para hacer una... ¿Cómo se dice? Una premisa inicial de quién eres y quién somos. O sea, tú... Ahora tú trabajas en duble. ¿Antes dónde trabajabas? Antes trabajaba para Amazon. ¿Para como repartidor? Como repartidor. ¿Y qué tal? Una puta mierda. ¿No? A ver, estaba bien en el sentido de que eres tú como tu propio jefe. Ya. Que vas ahí y haces tú, estás a tu aire y no tienes... A tu jefe todo el rato detrás. Tú ya sabes que tienes que hacer eso y ya. Tú acabas tu trabajo, terminas y ya. Pues la hago bien. Por el tema salarios, fatal. ¿Sí? Las furgonetas se te entregaban todo el día siempre sucias. Ah. Entonces tú eres de las personas que lavaba la furgoneta. Luego empezamos con unas condiciones en las que al principio se nos daba la furgoneta. Que nos la podíamos llevar siempre, aunque librásemos o no. Nos pagaban un plus. Si acabábamos todos los repartos a cero, nos daban un plus. De 10 euros o algo así. Y... ¿Qué más? ¿Qué más? Teníamos unas condiciones al principio y luego pues al cabo del tiempo dijeron, pues ahora ya no. Ah. Ahora tienes que devolver la furgoneta. Nos cambiaron de base. Nos llevaron... Cuando yo tenía la base a 15 minutos, dijeron que nos cambian a fuera de Barcelona, a Mollet. A 35 minutos y encima nos quitan la furgoneta. ¿Cómo te vuelves tú a casa? ¿Sabes? Que no hay ni transporte ni nada allí. Entonces tenías que acabar tu faena, llegabas a base, devolvías la furgoneta. Tenías que esperar a otra persona que acabase su trabajo y llevarte a tu casa. Y acababas llegando a la casa a las 8 de la noche. Desde las 8 de la mañana a las 8 de la noche. Nos cambiaron los horarios. Dejamos de repartir de las 7 de la mañana y empezamos a repartir a las 11 de la tarde. Y eso es una putada porque acabábamos más tarde. Pero estaba bien porque según tú acabases tu trabajo, pues antes te ibas a tu casa. Por otro lado. Yo tengo un amigo que, no sé si es cuando quiere, hace el trabajo. Es que creo que tenga un contacto adentro y hace repartidor. Pero él tiene todavía. Porque creo que ahora sea su periodo donde estudia y trabaja y ya está. Él hace como 3 meses de trabajo, pero trabajo muy duro. En el sentido que le iba muy bien porque él tenía como un contrato de 30 y pico horas. Y trabajaba 9 horas al día por 4 días. Ya en 4 días acababa, hacía sus cosas, estudiaba también. ¿Para qué compañía? Y pagaba bien. ¿Para quién? No sé si era una compañía que trabajaba por Amazon o si él directamente. Creo que era así. Amazon no tiene su propia red de… Ya, por eso. Tú los coches que ves que pone Prime, Amazon Prime no son… No es de Amazon. Ya. También es una empresa externa. Y me dijo que he curado muy bien. O sea, en el 2007, en el 2008… Mi cojones. Cobrábamos nosotros 1.000 raspados. ¿Sí? Cuando nos quitaron lo de… Ah, claro, cuando tú acababas, si le ibas a hacer ayuda a otro compañero, te pagaban un extra de más. Entonces, si tú acababas a cero, te daban como 10 euros más. Y si ayudabas a otra persona, te daban como 12 euros más por día. Entonces, nos empezaron a quitar eso. Y claro, nosotros ya, cuando acabábamos, nos obligaban prácticamente a ir a ayudar a un compañero. Sin pagar. Y sin pagarte. Y en plan, ¿por qué te crees que yo voy a acabar antes? Para irme antes, a mi caso. Vale, puedo estar dentro de la jornada laboral, pero yo puedo extender mi trabajo. Y hacer mi trabajo en 8 horas, si quiero. Ya. Me siento ahí, me tomo un café, me voy al otro sitio, me tomo una cerveza. O conduces más lento. O conduzco más lento, o yo qué sé. ¿Sabes? Pero claro, llegó un momento en el que te obligaban a entregar todos los paquetes. Cogías llamados a una persona, le decía a la persona, no, Amazon me dijo que este paquete se iba a enviar el martes. Estamos al lunes a lo mejor. Y se va a enviar, me iba a llegar el martes. Y te decía que no, que no había forma de entregarlo a ningún lado. Tú le decías a tu jefe, en plan, mira, que te tengo que devolver este paquete, porque la tía no está. No, llámala otra vez, insiste, moléstala, ¿sabes? Déjaselo en algún lado. Y luego al final te acababas, claro. Lo que hacías ya por no discutir con tu jefe, dejabas el paquete de donde fuera, ¿sabes? Y claro, cuando el cliente se quejaba, pues era tu responsabilidad. Claro. Se convirtió muy trambólico ahí el trabajo y al final, pues… Qué mierda. Claro. Era una mierda. Y así haces tu trabajo peor. Claro, exacto. Y el servicio es peor. Exacto. Te obligaban prácticamente a entregar todo al día, porque claro, ellos sí que acababan, siguen ganando sus bonus, los jefes. Pero a nosotros nos lo quitaron de cuajo. No lo entiendo, la verdad. No sé cómo pueden hacer cosas así, ilegal, total. Bueno, entonces tú ahora trabajas en UNO, ¿no? Pero lo que te quería preguntar ahora para, no sé, entender… ¿Cuál es tu proyecto? O sea, tú, ¿qué te gustaría hacer? ¿Esto es lo que te gustaría hacer? No, la verdad es que no. A ver, yo soy entrenador. Soy entrenador de deportes. ¿Ah, sí? Sí, pero tampoco me he llegado a meter de lleno en ello, porque el dinero que se cobra es ridículo para vivir en Barcelona, por los sueldos precarios que tenemos y los alquileres tan caros que hay. Pero, ¿de qué deportes? Deportes en general. Yo estoy en un grado superior en deportes. ¿Sabes que mi hermano está empezando a eso? Ciense motore se llama en la uni. ¿Quiénse motore? Ciense motore. Ciense motore. Ciense motore. Sin motor, ¿o qué? Motore. Ah, motore. ¿Y qué? Motore. Motore es movimiento, ¿sabes? No es eso, pero… Sí, tenía la opción de hacer… para ser profesor. Tenía que estudiar otros cuatro o cinco años en la universidad. No sé. Estaba trabajando en un hotel en Canarias para hacer mis prácticas. ¿Y bien? Sí, muy bien. La verdad que muy bien. Yo sé que en Canarias se fuma mucha hierba, ¿no? No sé por qué lo escuché. Escuché como, bueno, Fuerteventura, capital de marihuana, ¿no? A ver, es que Canarias, yo siempre lo he dicho, es más Marruecos que España, la verdad. Porque es que está más cerca, es que no sé cómo… No sé cómo puedes llegar a un sitio que es tu propio país, llegas antes a Italia que a Canarias, ¿sabes? Es verdad, hostia. Es que está mucho al sur, ¿eh? Está… son… Es más bajo del trópico, ¿no? Son tres horas casi, dos horas y… Bueno, desde Barcelona eran tres horas y algo. ¿Sí? Desde Madrid eran dos horas y media, más o menos. Guau. Lo que pasa es que te haces residente de Canario y te cuestan los billetes tirados de precio. ¿Sí? Sí, duré dos años en Canarias, pero la cuestión es que… Ah, dos años tuve este año. Ajá. Pero, ¿trabajabas todo el año? Sí, sí, sí. Todo el año en un hotel, ¿no? Y no hay… no se para la… No, 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 que no llueve, que no llueve, que no… Que son 30 grados de media todo el año. ¿Todo el año? Es que sí, que yo he pasado las navidades en la playa. Guau, qué bonito, tío. No había polla, ponías el gorrito de Papá Noel. Me hacía un calor. Como mucho te ponías el bandana de Papá Noel, ¿sabes? Guau. Qué raro. Rarísimo. Lo máximo que podías ponerte son unos vaqueros y una camiseta larga. Por la noche. Guau. A ver, muy bien. Todo eso muy bien, pero ya llegó un momento en el que las islas… Yo me conocía ya todas las islas. El pasado, ¿no? El pasado, ¿no? El pasado, ¿no? Al ser yo de ciudad… Ya. Y ahí puedes como… Si… Si trabajas ahí… Hay posibilidades de… Bueno, yo sé que ahí se cobra poco, ¿no? No. Ah, ¿no? Se cobra como… Puedes cobrar aquí en España y… Entonces puedes guardar. Como nos dicen a nosotros los de la península. Nos llaman así, los de la península. Como si fuésemos de, no sé… Como lo dicen en el Señor de los Anillos, los de la Edad Media, las tierras altas o… Los del lo oeste. Sí. Los llaman los de la península. Pero entonces puedes hablar, puedes ir ahí… Está lleno de italianos, tú. Está llenísimo de italianos. Los italianos hay de todas partes. Sobre todo en el sitio donde hay sol, tío. Estamos infestados de italianos, tío. Pero aquí también, tío. Yo creo que los italianos son la comunidad más… Más populosa. No sé qué les pasa a los italianos que no… Se encanta Italia, pero luego no hay ningún… No queda ningún italiano en Italia, ¿no? Creo que a Italia vas y no hay ningún italiano. Ya. No sé por qué Italia es así. O sea, he visto un video de Sandro Pertini. Sandro Pertini es una… Era un presidente del Estado, sí. Presidente del Estado, de la República Italiana. De hace… No me acuerdo cuánto. Hace 20, 30 años, me parece. No quiero decir una putada, pero… Y él decía, yo veo un futuro brauseo, o sea, un buen futuro para los italianos. Porque los italianos, aunque donde sea, aunque sea la cosa que quieran hacer, donde quieran trabajar, se pueden modelar como quieren, ¿no? O sea, se puede adaptar mucho. Pero para Italia, en sí, muy mal. Él decía esto, hace… 30 años… 30, 40, no me acuerdo cuál. Que los italianos bien, pero fuera, ¿no? Básicamente, sí. Interesante. Porque Italia, de hecho, es un país viejo. Para viejos. O sea, no para viejos, pero… Que lo mandan viejos. Que no hay… No hay mucha… No hay mucho movimiento… Exclusiva. Italia es de viejos. Me gusta. Ya sabes. Italia para los cruceros. Italia solo para cruceros, ya. Cuando pasas el umbral de los 60… Mucha gente que se ha ido fuera de Italia… Esto lo sé porque… Yo antes de venir aquí… Antes de venir aquí… Yo quería irme a Australia. Y… Es justo una cosa que escribí hoy en la memoria. Que estoy haciendo la memoria para el trabajo final. Y… Claro, yo cuando me fijo en una cosa… Como idea de irme a Australia. Yo estoy… En eso, como… Día, noche, me informo… Así todo. 100% ahí. Hasta que o me canso… O lo hago. ¿No? Entonces, pasaron dos semanas en que… Cada día, cada noche, hasta las 4 de la mañana… Veía… Me veía blog. Vídeos. He escrito a dos personas que… Que aún ahora están ahí en Australia… Para preguntarle… Oh, como… ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Pues sabrás que en Australia no se puede fumar en la calle, ¿no? Que hay como box… Hay… Hay cosas muy raras en Australia. Hay como… Paradas de autobuses, por así decirlo. Sí. En el que tú tienes que ir a esa paradita de autobús a fumar. Y están ahí reunidos… Yo creo que… Desde una… Desde… O sea, prohibirán como la… La venta del tabaco. No sé si ahí o en Nueva Zelanda. Hombre, de un sitio a otro… O beber. Es muy caro. Es carísimo. Pregúntale a Katrin sobre… Australia ya estuvo viviendo ahí. Sí. Y bueno… Ya se sacó el máster. Y bueno… Eh… Viendo… Vídeos… De gente que vivía ahí… Decía que Italia… O sea, claro… Tu visión de tu país… Desde fuera… Cambia. Sobre todo cuando estás… En Australia. Y había gente que decía… Yo Italia la veo… Mi casa, claro… Es mi familia, mi cultura… Pero es un sitio que está bien solo para las vacaciones. ¿Sabes? Como España. No, pero en España vivir está bien. Está bien vivir aquí. Hombre, la verdad es que… Bueno, España no sé. Yo solo estuve en Barcelona. Es verdad que no es España, ¿no? No. Todavía poco vas a traer que te haga un pasaporte. Pero… Pero es verdad, o sea… Si… Tengo que hacerme de autónomo en Italia… Ya sé que… O ya tengo el trabajo, Que ya tengo mis clientes, Ya tengo mi vuelta y… Ya sí… Ya sí va a ser muy difícil, Porque hay un montón de tasas, Un montón de presión fiscal… Es difícil, claro. O sea, no es… No hay… No es muy fácil, Porque no te incentivan a hacerlo. O sea… Si tienes impuestos altos, ¿no? ¿In Italia? ¿Eh? Impuestos altos en Italia. Ya. O sea, yo he visto que aquí… Aquí los impuestos son más bajos Que en la mayoría de Europa, ¿eh? Mucha gente aquí se queja. Sí. Por autónomo, por tasas… Y yo digo… Es que no puede ser, o sea… No. Me voy a tomar un juguito de malta, ¿eh? Un zumito. Un jugo de malta. ¿Jugo? ¿Qué es eso? Una cerveza, vaya. Un jugo. Un jugo. Es un jugo… Es como… Un zumo, más o menos. Un jugo. Un jugo. Pero… Hostia, ¿alguien me llamó? Los spam. A mí también. Un maldito móvil que no me le cojo… No sé, sin gafas. Bueno, pues ya tenemos la pista de voley. Que nos vamos a convertir en voleyballers… ¿Voleyballers? ¿Voleyboleadores? ¿Cómo coño se dicen los jugadores de voley, tío? ¿Vole antes? ¿Voleyballers? ¿Voleyballers? A todo esto, ¿la niña de 15 años no parecía para nada 15 años o era yo solo? No, pero… ¿Cuándo dijo los 15? ¿En serio? Y dije, dame, devuélveme el cigarro ahora mismo. Pero te daste… O sea, ¿lo pensaste de pronto o…? No, lo pensé luego más tarde, cuando lo dijo los 15 años. Y dije, ah, vale. Y luego en plan, ¿cojones le hago un cigarro? Yo cuando dijo… ¿quién sabe? Dijo… Y Omar no se va a… no se va a preocupar por eso. Bueno, luego le pixelamos la cara. ¿Eh? Le pixelamos la cara. Entonces nos la etiquetamos… No os suscribáis en su canal. Bueno, para pedir el canal… Para pedir la cuenta de Instagram, escribir comentarios y yo los voy a dar, ¿vale? ¿Cuándo dice el… ¿Cuándo dice el nombre del… 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 del perfil? Le ponemos el beef. Muy bien, pixelale el tabaco y la cara. Le voy a… a oscurar la voz, ¿sabes? Sí, sí. Hásela como de… De lado oscuro, ¿sabes? De Darth Vader. Ponle la voz de Darth Vader. Pues en el colegio… La profesora de catalán… Tampoco me respondiste, ¿eh? ¿Qué quieres hacer después? O sea, ¿qué proyectos tienes para el futuro? Yo… me marcho… me marcho de España. No. Me marcho. ¿Dónde vas? En Alemania. Alemania. Claro. Sí. Estamos hablando de… una vida igual de cara que aquí. Sí. Cerveza… más barata. Importante detallito. Es divertido. Más buena. Porque el metro de Paragón es la cerveza, ¿no? Esto depende de la cerveza y el salario. O sea, desde la cerveza… Sí. Esos son mis objetivos en la vida, ¿vale? Cerveza… y bueno, antes eran mujeres y tal, pero como tengo pareja ya… no importa eso tanto, entonces… a lo mejor es por eso mismo, como tengo pareja, lo que más importa ya es la cerveza… y el dinero… No, tío, o sea, está convirtiendo… se está haciendo imposible el ahorrar dinero aquí para… para comprarte una casa, para comprar una fucking cuna, un carrito de bebé… ¿Sabes cuánto cuestan esas mierdas, tío? Una cuna, 400 euros, una cama, un carrito, 500 euros. La sillita para el coche… de 300 para arriba. Según la que quieras, claro, porque luego seguro que vas a comprarlo a la tienda… y el vendedor te dice… tú verás que compras el de 300… y que se mate tu hijo… Te pone presión, tío… Claro, claro… imagínate si te dice eso… en plan de… si te compras el de 300… puede que se muera… y si te compras este… ¡buah! con airbags aquí… con neon… con películas… Dolby Surround… con airbags que sale de la pantalla de televisión… 2000 euros… ¿Tú qué prefieres? ¿Que se mate tu hijo? O comprarte este pepinaco… Entonces ya tienes… planteado de hacer hijos… Sí… te gustaría… ¿Cuántos? Por ahora uno… Empezamos con uno y luego ya… Esa gente que tiene de golpe tres o cuatro, tío… Mi primo… Mi primo… Mi primo, tío… Ahora tiene la cuarta… Buah… Ese coño tiene que estar más abierto… que… que el túnel de… la M30, tío… Tienes que meter la polla ahí… y vamos… Tienes que hacer eco, ¿sabes? Euuu… Te has pedido hacer… ¿Te acuerdas lo que hemos dicho el otro día? De tirar… En mi pueblo se dice… Es como tirar un salame… en un… en un corridoio… en un… en un salón… Un salami… Un salame… Un… un embutido… En un corredor… Corredor… Sí… En un pasillo… No entiendo la… La… No… Ah… Vale, vale… Vale, vale… Me voy… Me voy… Me voy… Pero… Es verdad que… que para mí… va a ser un cambio muy grande… que… yo soy un chico de ciudad… que… soy español… que la cultura alemana… es más diferente… son más serios… aunque… no tanto como pensáis… El clima también… El clima… súper importante… Para mí… es más diferente… Eso… Un factor importante… Sí… Eso me afecta… Pero luego llegar a tu casa… y tener una casa… como los americanos… con tu jardín… eh… tus dos plantas… tal… Vale… que tienes un jardín… que no hay sol… pero tienes un jardín… y… otra cosa para tener perro… yo por ejemplo… me gustaría tener un perro… pero no lo tendría en ciudad… Ya… Más en el piso en el que vivo… de 40 metros cuadrados… sabes… que agobio… para el perro… y para mí… y… me gustaría que el perro… estuviese más fuera… que dentro… sabes… que estuviese tal… que… que si estamos los dos trabajando… o algo bueno… que cague en el jardín… ya lo recogeré… Claro… saber… Bueno… yo vengo del campo… y es así… tenemos la casa… tenemos el jardín… que es grande… y el perro… está ahí… para mí… saber… y pensar… también ver… que gente… hay perros grandes… también… y saber que estar en pisos… para mí… es… pobrecito… Ahora mismo estamos hablando… yo creo… sinceramente… cuando trabajé en Amazon… creo que el 80% de las personas… tiene perro… perro… o gato… o algún animal… en casa… no lo he mirado por estadísticas… pero te lo juro… era exagerado… todo el mundo… pero el gato… ya tiene más sentido… o sea… sentido… no sé… pero el gato… no… sentido… sufre… no sé… bueno… de una forma… perdona… cuando puedas… y… hostia… pero sí… entiendo… y qué harías ahí… el mismo… voy a sacarme ahora el carnet de autobús… un sueldo de… cerca de los 3.000 euros… ¿aquí o ahí? allí… mil… 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 mil quinientos… empiezas como… por mil… around… estimación… los mil quinientos… y según la antigüedad… vas subiendo… puedes subir hasta… los mil ochocientos… por la antigüedad… tienes que tener años… que tampoco es mucho… sí… supongo que también dependerá de… nocturnidad… sabes… como eres funcionario… tendrá que ver también… si haces turno de noche… y trabajas por… por la mañana… sabes… a partir de las 12 de la noche… supongo que todo eso influirá en el salario que… que tengas… y… en principio… esa es la clave… esa es la razón… empezar con eso… ganar un sueldo bien… hacer un poco de dinero… aprender alemán… sobre todo… y luego… a lo mejor habrá otras vías… quizás puedo enseñar español… quizás puedo trabajar en Suiza… porque estamos a la frontera… de Suiza… ah sí… estaría ahí… se llama… Zingen… Zingen… no… Sturka… está más arriba… por el lago de Konstanz… el lago… el gran lago… pues está cerca del lago… ¿está pegado también a Francia o no? no… no… más pegado a Suiza… solo al sur… sí… y… a lo mejor podría trabajar en Suiza… que ahí sí que se cobra bien… y vivir en Alemania… no… no… tío… no sé… creo en… en Old Fashion… en el trabajo de… hay una… encontré a una chica… no sé si ahí o en otro… en otro lugar… que se… yo no entendía tío… se estaba quejando… porque estaba atrapada en su trabajo… y no podía moverse… estaba atrapada en su trabajo… sí… más o menos… no… eso era sencillo… cuidado a la expresión… y tío… esta chica era francesa… no… yo quiero una cervecita… y… 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 bueno… una cerveza… yo también… dos cañas… dos cañas… dos cañas… mal… copitas… oh… y tío… esta francesa… y… ella también habitaba… vivía en… en el confín… al lado… ¿cómo se dice? en el confín… en la frontera… Francia-Suiza… y ella… obviamente… trabajaba en Suiza… ella se sentía atrapada… en todas formas… eso… porque… no para una cosa mala… pero porque… cobraba demasiado bien… era… camarera… o algo de concierge… algo así… ¿no? de… hostelería… cobra 5.500 euros… y… se quejaba… porque no podía moverse… porque en otros lugares… cobrarías menos… yo no lo he acudido… a tomar… por favor… y esta tenía planeado… yo solo… sigo 2-3 años… y ya está… estoy bien… nos ha jodido… te vuelves con un… con un Porsche… ya… o sea… fuera ese… los problemas de la vida… o sea… qué coño… pobre pobre chica… la verdad… pobrecita… de verdad… me llora aquí… en mi hombro… pobrecita… la verdad… eh… te voy a contar… que… cuando estábamos en Singen… fuimos a visitar… suiza… y mi chica… me dijo en plan… de… vamos a llevarnos la comida… ya de aquí… porque comer allí… iba a ser caro… y yo no supuse… que iba a ser tanto… en qué sentido… o sea… desde aquí… sí… fuimos a visitar… eh… Suiza… y… ah… desde aquí… desde Alemania… fuimos a visitar… gracias… muchas gracias… y… y nos llevamos los bocadillos… de… de casa… fuimos a una cafetería… porque ya no podíamos más… yo quería tomarme un cafecito… y ella se tomó… pues un colacao… ¿sabes lo que nos costó? cafecito y colacao… cafe y colacao… ¿cuánto? quince pavos cada cosa… quince pavos cada cosa… quince pavos cada cosa… o quince pavos las dos cosas… o algo así… igualmente… las dos cosas… chis… claro… de cojones… cuando vi la cuenta… en plan… joder… que no hemos comido… no… creo que pagamos quince euros… por las dos cosas… o sea… que cada… un café… siete euros… bueno… pero… igual… porque… no sé… estabais fuera… en Taraza… adentro… a la barra… adentro… siete euros un puto café… bueno… en Porta… entonces… ¿cuánto es ir a cenar? no me jodas… por ejemplo… aquí lo que vale uno… ahí vale siete… entonces aquí lo que vale veinte… ahí vale… siete veces más… sí… pero por ejemplo… 140… aquí lo que vale veinte… ahí vale 140… pero por ejemplo… en Venecia… la gente que se queja por el café… quince euros… en planches amargos… bueno… pero estás yendo… al Florian… que es el bar… más… más… viejo del mundo… tienes… la orquesta… que te está tocando… tienes la plaza… que solo para tener… tu mesa… y tu puto… y tu puto… asiento… le cuesta al bar… como… cuarenta mil euros… al mes… entonces me estás diciendo… que justo hemos elegido… el bar más caro… de toda su vida… pero digo… puede ser que… si es una cosa parecida… también puede ser que… es por esa razón… si es… café a la barra… siete euros… digo… no… ya… estamos hablando que… lo que cuesta un Kuwata… joder… muy caro… muy caro… pero que… sí… sé que… en… en Suiza… es muy caro… muy caro… y encima no entiendo… como no son europeos… no son europeos… llevan todavía los francos… ya… malditos hijos de perra… claro… estamos hablando de que… solo Suiza tío… a lo mejor… podría ayudar un montón… a Europa… ¿sabes? económicamente… porque tiene… tiene… intereses… claro… países fiscales… y todo el mundo se va para allá… para dejar su… qué asco… nunca será europea… quizás… bueno… Turquía también… bueno… Turquía… Turquillé… ¿Has visto eso? Te has enterado… ¿Cómo se dice ahora? Turquillé… ¿Turquillé? Soy de Turquillé… porque Turqui… no lo quiere que se confunda más con pavo… ¿sabes? estuve en pavo… y… Digo, Cris… solo para eso… cambia el nombre… El Erdogan… este tío es gilipollas… te lo juro… de verdad… es de trozo… eso pondré un bip… porque… que te fue en Erdogan… te odio… todo mi alma… que asco de tío… está bien dictator… dime… tío… que… que el mundo está regido ahora mismo por putos locos… ¿qué nos pasa? Donald Trump… bueno… pasado… el puto Putin… en Italia también ahora… bueno… a ver que en Italia qué pasa… el chino… bueno… en América no es que ahora sea tan mejor, eh… es simplemente un… ahora es… es más un meme que un presidente… has visto estos… esos videos que… ya que no sabe hablar… es como si yo me pusiera a hacer un discurso en inglés… igual… si yo sé que… lo que los Estados Unidos… lo que los Estados Unidos… es como… como… ¿no sabe hablar? como… ¿no? si hay una cosa que sé… de los Estados Unidos… es… 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 by the way… Ay, qué rica cervecita, por favor… eh… entrevistamos más a niños de… de 15 años, por favor… que tengo muchas preguntas, eh… ah, sí, para los niños… sí… quiero saber cuántas veces… eh… habrán follado… pero que claro… yo nunca he follado… o sea… eso… es 15 años… es 15 años… yo mi primera follada… la he he hecho… hace tanto que no folla… que se ha olvidado… yo nunca he follado… no… ay, yo perdí la virginidad… con… con 14-15… yo 18… 18… es que yo estaba muy bueno… de pequeño… tenía un tipo… tenía un cuerpo… yo también… perdón… estaba seguro de mí mismo, ¿sabes? a 14 años puede ser que… había la posibilidad… yo tenía mucho cuerpo… tenía un pecho… ¿sí? sí… y ya está, tío… y la cara… la cara bonita… y ahora no… me ha crecido la nariz… ahora puedes recuperar, tío… tienes que… ahora estoy más gordo… pero menos mal… me he comprado ya todo mi set… de deporte… y el año que viene voy a estar como Hulk Hogan… como… como… más nuestro escenario… o sea… de todas las personas que podían elegir… Hulk Hogan… o sea… tío… no de Rocky… ¿cómo se llama? en… en… es de Hulk Hogan, ¿no? claro, tío… es que no es mi época, cabrón… ¿qué quieres? en… en italiano… en… cuando ves la peli de Rocky… se llama… labra tonanti… labios… tonantes… o sea… no sé… aquí en España… labios rosados… lo que significa labios… tonantes… es como… el tono… tonante… el tono… ¿cómo se dice? el tono… el tono… volumen… que… tío… Cristo… lo del cielo… ¿qué? el tono… es el… es el… es el ruido que hace… el fúlmine… ah… el rayo… el tornado… el tueno… tueno… ah… tonantes… de tueno… es que esto… hablar con esto… es como un curso de pasapalabras… aquí… aquí se ve que… bueno… pero… esta cosa… yo la quiero hacer también por eso… porque… yo creo que… y estoy seguro… o sea… lo tengo como mi… me lo planteo como… un valor que quiero transmitir… creo que… todas las personas… y todos los que… que… que ponen cosas en… redes sociales… solo los ponen… cuando… cuando ganan… cuando le va bien… tú no compartes tus… 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 tus mierdas… ¿no? ya… tú compartes solo cuando algo te está yendo bien… si… tu cervecita… a beber y a… a disfrutar… con… con mi amigo ¿no? si… no cuando te cagas… porque… cuando estás llorando en tu casa… no lo compartes eh… yo quiero compartir eso… o cuando estás cagando… y decís… mira que pedazo de zurullo que he echado… y no lo compartes… pero esto es una cosa que quiero compartir… debería eh… o sea… hay gente que… tú sabes que hay gente que… no sé si habrá… habrá peña que venda mierda… pero sabes que hay chicas que pueden sacar dinero con bragas sucias… con bragas manchadas… con esta… con esto… con esta cosa… con el hecho de hablar con gente… yo quiero hacer también entrevistas y discursos con… en inglés… mi primer video es en inglés… y es una mierda… o sea… yo lo he mirado otra vez y he dicho… ¿sabes? o sea… y te das cuenta… no puedes… no hablas bien… tienes un entorno que es siempre el mismo… y quiero mejorar esto ¿no? y eso es también el valor que quiero compartir… o sea… yo en primera… de primera persona digo… bueno… ¿sabes qué? yo no sé hablar… no sé exprimirme bien… si tengo que… exprimirte no… ¿cómo se dice? exprimir es cuando exprimes una naranja… ¿sabes? expresarte… expresarme… bueno… no sé expresarme bien… ¿ves? y… y lo bueno es que… lo que quiero decir es… bueno… ¿sabes qué? yo lo pongo aquí… lo pongo en la mesa… pero igualmente… quiero compartir el hecho de que… no es perfecto… y no va a ser perfecto… pero un día quizás sí… ¿sabes? no… es que es buscarle un poco… es… conversación… y luego… meter algunas… prepararte algunas preguntas… claro… algunas preguntas interesantes… claro… bueno… esta es la pregunta que quería hacerte… lo del proyecto… lo que quieres hacer… y después… eh… algunas preguntas gilipollas… ¿sabes? algunas preguntas que a lo mejor… sean… intrigantes… ¿sabes? el cabrón de la resistencia… por ejemplo… lo hace muy bien… les pregunta a todos… el cabrón de… la resistencia… es un programa… muy bueno… es de Movistar… es que si no tiene Movistar… no lo puede ver… siempre… acaba saliendo como en polémica… salen las revistas… y todo… porque le preguntan… a… 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 todos los famosos… cuánto dinero… cuánto dinero… cuánto dinero… tienes en la cuenta… y… relaciones sexuales… el último mes… ¿sabes? y siempre es un momento… que todo es… jaja… jaja… hasta que llega ese punto… es en plan de… fuah… le cambia la cara a la persona… cuando… por ejemplo… Daddy Yankee… le pregunta… que… cuánto dinero… tiene en la cuenta… ¿sabes? bueno… pues… Madonna… no ha ido… creo que no ha ido nunca… Madonna… pero… por decirte… cosas así… también quería hacer… pero… sabes… por ejemplo… a mí… no me cuesta… hablar de nada… le puedes preguntar a alguien… en plan de… si se droga… por ejemplo… no… pero… pero… de drogas… otra droga… o… ¿cuánto dinero tienes? algunas preguntas… estas… para que luego salgan… argumentos… calientes… en el corazón… claro… estas cosas que le interesan… a la gente… cotilla… personal… pero también de la suciedad… por ejemplo… hablamos de una cosa muy pesada… de una cosa muy pesada… hay dos argumentos para mí… que son muy pesados… y que… en mi canal quería… no tengo problemas de hacer… pero sé… que si uno… dos personas… empiezan a verlo… y se ponen… bastante… podría ponerse… bastante… demás rollos… como temas de feminismo… wow… ¿sabes? cosas de… de la masculinidad… ¿sabes? estoy… 100% en eso… o sea… ahora… ahora estoy… uy… y voló… yo estaba buscándolo en la boca… el para luego… pero no… o sea… ahora me salen… porque estoy mirando mucho… de eso… y… y es un argumento… a mí lo que me molesta mucho… es el lenguaje… este de… ¿cómo se dice? el de… el de… el de… el de… el de… coño… respetuoso, ¿sabes? sí… el de chico, chica, chique… ajá… con los cojones… tengo que cambiar el… el vocabulario por… no sé… me siento que a veces es como… yo he seguido… si tienes ese problema… a lo mejor es porque… realmente te sientes… inflamado… valorado o algo… ¿sabes? ¿qué pasa? si te… el otro día estábamos viendo que… es que no puedes cambiar todas las palabras a tu… a tu antojo… ¿por qué la croqueta tiene que llamarse femenino y no croquete? ¿ya tengo que decir croquete? ¿para que no se me enfade la puta croqueta o qué? no te… tío… hay que tener cuidado con todo ya… es el plan de… déjame en paz… ¿sabes? pero ¿sabes qué? es que una persona… una persona puede decirte… es que tú no tienes ese problema porque eres hombre… ¿sabes? es porque te han metido toda esta… pero es verdad que esa cultura… masculina… te ha llevado hasta aquí… en la sociedad… ¿sabes? claro… no es un… no es un argumento en que tú puedes hablar… no sé por qué… no tendría que ser así… porque es un argumento como otro… en teoría… todos pueden hablar de eso… pero parece que ahora tienes que ser como súper profesor… y saber todo de todo… y saber exactamente lo que estás diciendo… porque si no… no, no… es que tú eres un producto de esa sociedad… y eres hombre… y eres blanco… ¿sabes? sí, sí, sí… y luego está lo que también… los capitalistas… los que están anti… anticapitalismo… y no sé qué… pero luego… vas vestido de… de polo de lauren… o no sé… es que no… no puedes ser no capitalista… ¿sabes? es imposible… y llevas… y llevas iPhone… claro… llevas con un iPhone… es que yo… capitalismo… no… y vas vestido… y vete desnudo entonces… vete con un… con la bolsa de basura… camina con la bolsa de basura… pero ¿qué tal me la habrás comprado? quieras o no… ¿qué quieres? ¿que volvamos al trueque? o que… a cambiar las cosas… toma… mira… que llevo encima… mira… te cambio estas pipas… por… agua… son discursos que… que yo creo que… son discursos interesantes… pero que luego tampoco van a llegar a ningún final… y no me gustan esas conversaciones… que no llegan… que no llegan a un final… ni a un… ni que nadie se va a poner de acuerdo al final… ¿sabes? yo creo que es justo que se hace… una persona que tiene una idea así… que habrá que decir… chiques… chicos… chiques… ya está… no puedes debatir… no… no hay más debate con eso… ya… pero ves… ya que… ya que no se puede debatir… ya sabes que… no sé… esa persona ya sabes… que no… que no tiene sentido el debate… o sea… que no está dispuesta a poner en deuda… sus… sus pensamientos… y sus seguridades… que sean felices… es que encima… se cabrean ellos mismos… es que encima… es una forma de buscar… como… cabrearse de la sociedad… ¿no? ¿no crees? ya sé… es como decir… yo no me siento bien… aquí… tenemos que… tenemos que… de… que ir contra esta… sí… y contra eso… y en contra de todo… claro… y no… como que me molesta un poco… ese… esa agresividad… en plan… es como si fuera que llego yo… soy camarero… llego a una barra… y digo… ¿qué tal chicos? y hay chicos y chicas… y me dicen… ¿solo saludas a los chicos o qué? en plan… tío… ¿qué quieres? pelea… es verdad… es verdad… todo esto… es verdad… todos estos discursos llevan mucha agresividad… es en plan de tío… chill ¿no? vienes a una bar… te vas a sentar… ya quieres… ya quieres pelea… también porque… cuando… bueno… o sea… tú puedes tener razón… y qué quieres decir… puede ser… puede ser que… hay una verdad… que tú la estás llevando… y que quizás yo no entiendo… diciendo esto… no… ya cuando tú me dices así… ya cuando tú me contestas… ya cuando tú me contestas… digo… solo los chicos… ya… ya me estás diciendo… yo seguramente… yo seguramente… ya… yo seguramente no… no volveré a hablar contigo… y ya está… antes de empezar el debate… ya estás… ya estás creando enemigos… ¿sabes? y eso no… o sea… no… no te va… no te va bien por tu… por tu posición… ¿sabes? o sea… si tú tienes que cambiar el mundo… cambiar el… la manera de pensar de las personas… no lo estás haciendo bien… ¿por qué me estás alejando? y yo… además… lo estás haciendo peor… porque… yo iré a casa… y diré… sabes que había una chica feminista… de puta madre… que podía… tomar por culo… su vida… y susto a su familia… o sea… ¿sabes? y… o sea… me estás poniendo en odio… contra tu posición… en vez que decirme… tío… sabes que… sí… la verdad… y no tiene sentido… o sea… es como decir… no sé… yo quiero que tú… que tú hagas esto por mí… pero ya… ya cuando tú no la estás haciendo… uuuh… ¿qué haces? ¿por qué no me… no me tratas así? claro que no va a tener sentido… ay… puta vida… qué asco… qué asco de gente… odia a todo el mundo… no hay nadie normal… cuando te vamos a hablar de algo divertido… ¿no? ¿tu… tu mujer de que trabaja? mi chica… si… es… product manager de Skoda… ¿cómo? product manager… de Skoda… la que se ocupa de… de lo que van a tener los coches… en España… asientos así… la radio no sé qué… las ruedas… este tipo de ruedas… estos colores… los extras… techo solar… y tal… el basic… va a venir con techo solar… y con… luces… azules dentro… por ejemplo… yo qué sé… está bien… los asientos de esta forma… tal cual… claro… porque cada coche… en cada país… es lo que se vende… en Alemania… un techo solar… pues a lo mejor… no te hace tanta falta… como te puede hacer… en España… o… el sistema este… que… que tú estás en tu casa… y coges… le das al… al mando… y el coche se calienta solo… se calienta… en 10 minutos… claro… imagínate… a la calle… está el coche lleno de nieve… pues el coche se calienta por dentro… y las lunas… y todo… para que cuando llegues… por lo menos hagas así… con la luna… y que no esté el hielo… está bien… no sabía que… hay… claro… no sé… no puedes vender el mismo coche aquí… que en Arabia Saudí… tampoco… entonces cada coche es diferente… en… tiene dos extras diferentes… ¿irías a vivir ahí? ¿a dónde? mi tío vive en Bahrein… ¿y? es un… se ha convertido en alguien muy importante ahí… ¿sí? bueno… ahora… es… trabaja en el cónsul… bueno… es cónsul honorario… de España… en Bahrein… y… tuvo su propia empresa de seguros… se la vendió a un jeque… y… ahora… es empleado de… o sea… de su propia empresa… de su propia empresa, sí… o sea… no sé lo que ganará… lo que lo vendió… vamos… ese tío está más… bañado en billetes… sí, sí… y más de una vez me ha dicho de ir… pero es que esa vida también… que estamos hablando de que… no sales a la calle… ¿sabes? vas de… de coche… de casa… porque es que creo que… creo que… empiezas la calle… y te derrites… sí, sí, sí… es verdad… conozco gente que ha ido… y dicen… no puede estar fuera… o sea… cinco minutos… y… o sea… no es posible… hay 40… 45 grados… y no sé si has visto en internet… el proyecto nuevo que quieren hacer… quieren hacer como una ciudad fantasma… la raya… sí… la línea esa… con paredes de cristal… qué putada… guapísimo ese proyecto… o sea… es guapísimo… y es revolucionario… pero… es exagerado… esa gente lo que… para mí no tiene sentido… porque es que tienen que… tienen que cambiar ya un poco su proyecto… un poco… el petróleo… va a declive… sabes… ahora con los coches eléctricos y tal… estamos hablando de que venden petróleo… para todos los coches que hay en… el mundo… prácticamente… el petróleo no es solo para coches… ya… pero bueno… yo creo que… esa gente… para mucho tiempo… también… ahora… no sé si has visto… Arabia Saudita… están cambiando totalmente su filosofía… está cambiando desde industria de petróleo… y se están promocionando un montón… con influencers cada vez… están comprando equipos de fútbol… y de todo… y turismo… por eso están haciendo esa ciudad… pero… yo he visto a alguien que hablaba de eso… y decía que era… ya… ya habían hecho este… es que te imaginas que vas caminando… te imaginas que vas caminando… por el desierto tan tranquilo… y de repente… y te has chocado con la ciudad… es 180 kilómetros… algo así… exagerado… exagerado… pero… o sea… ya he visto este vídeo… en que hablaban de eso… o sea… discutían… y ya decían… ya decían… bueno… este príncipe… o rey… que es… no sé… aquí arriba… en el enlace… podéis ver… la ciudad fantasma… me está llevando el negro… el negro… que dice mi negro… pues eso… ¿qué más? nos despedimos con una… pregunta… ¿tú no crees que… no sé… yo creo que… yo creo que… sabes… conoces… la palabra algoritmo… que ahora parece que sea como… dios… ¿no? sí… es el nuevo dios… ¿no crees que… todos nosotros tenemos un algoritmo diferente… o sea… seguramente tú… cuando abres youtube… ves… totalmente otra cosa distinta… desde… mi youtube… ¿no? y así que… seguramente… casi seguramente… esto influye mucho… en tu modo de pensar… ¿no? eh… también digo… que los algoritmos… tienen que tener un cierto… igual… eh… igualdad… según la edad… y las cosas que miras… claro… entonces… creo que los jóvenes… tendrán un algoritmo… más o menos similar… tú y yo… podemos tener más o menos… un algoritmo similar… pero siempre de cosas diferentes… sí… cosas diferentes… pero al final también… un poco… de lo mismo… sí… por ejemplo… eh… no sé si era un hóspite de… Yorogan… ¿sabes quién es Yorogan? no… pues… mi algoritmo sabe que… yo sé quién es Yorogan… tú no… pero seguramente ahora… por el… el móvil la ha pillado… ahora me sale todo el rato… compra… no sé qué… no sabes quién es Yorogan… es como el… él tiene el podcast más grande del mundo… para decirte… para que te hagas una idea… Spotify… mmm… le dio como 100 millones de euros… para seguir su podcast… no sé si para seguir… o para comprar los derechos de su… no sé… pero… uno de sus hóspites… sí… de sus… de sus… de sus… de sus… de la gente que llama a hacer… a hacer… su podcast… ah, vale… él hace una cosa así… pero… una vez a la semana… en su estudio… y uno de su… de esa gente que viene de él… hablaban de… de Tik Tok… no sé si era eso… o… otras cosas… y Tik Tok… es de… es de los chinos… sí… Tik Tok es chino… sí… dice el nombre de… controlarte… y no sé qué… yo no tengo Tik Tok… y lo que pasa… es que… los contenidos… que Tik Tok… enseña… a… niños… o a la gente… o a los utentes… de Europa… y de América… es muy diferente… respecto a… lo que enseñan los chinos… o sea… a nosotros… a la sociedad occidental… ¿no? enseña el ti ti ti… enseña la mierda… y valora… valora contenidos de… de putadas… y ahí… lo contrario… de… inteligencias… y de… robots… y de cosas… puede ser… sí… sí… y… yo no me fío de los chinos… nunca me he fiado de ellos… o sea… tú… a veces… nunca te has dado cuenta de cuánto puede influir… esto en tu… en tu mentalidad… o sea… al final… es una cosa que tú consumas… cuánto… seis horas… al día… no… yo no miro tanto… ni… yo entro a Instagram… la verdad que… antes estaba más viciado con él… estaba como… muy enganchado… subía… bastante contenido… y tal… y últimamente… he pensado en plan… de… a quién le importa… como yo cuando veo… en plan… de comidas y bebidas… y estoy… no sé dónde… etc… a quién le importa… lo que hayas comido… a tu madre le importa… lo que hayas comido… y ya está… a nadie más le importa… lo que hayas comido… ¿no? para que tu madre vea… en plan… de hija… has comido… ponte una rebequita… que refresca… mira mamá… pues… me he puesto la rebequita… que refresca… pero… últimamente estoy en ese pensamiento… en plan… ¿a quién le importa… que yo esté comiendo… en… en no sé qué sitio… bueno… el hecho es que… al final… Instagram… es un… enorme entretenimiento… si piensas… aunque tú estés… yo entro directamente a Reals… y veo videos estúpidos… pero es nada… a lo mejor me tiro… una hora… dos horas… el día… pero nunca controlaste… screen time… no… yo creo que si tú vas a controlar… screen time… tú te das cuenta… de cuánto más… ves… más de lo que piensas de ver… eso puede ser… bueno… al final… screen time… puede ser… Whatsapp… Instagram… YouTube… yo por ejemplo… escucho música en YouTube… y tengo… screen time… como de… seis… siete horas… de media… al día… la semana… y dices… hostia mierda… demasiado… lo que me estoy dando cuenta… es que no veo nada… la televisión… últimamente… bueno… yo no tengo televisión… no veo nada… la televisión… me entero de las cosas… por internet… periódicos… que tengo… aquí en el móvil… nada más… enciendo… son noticias… una normativa obliga a todos los velocímetros… eh… ¿qué dice? ¿qué es esto? una normativa obliga a que todos los velocímetros nos engañen… ¿qué? ¿qué es esto? 105.4… el velocímetro de un coche… ah… es una imagen… sí… ah… no es interactivo… no… esto todo el rato cambia… ah… calendario laboral… festivo y puentes… que quedan hasta fin de… fin de año… ¿sabes? esto todo el rato cambia… me salen noticias… ¿ves? ahora… las mejores… joyas ocultas de Europa… a las que viajar… tenés estar en España… no sé… gilipolleces… me salen así noticias… y cuando me interesa algo… clico… y me sale todo de la… mira, ¿ves? ahora… un tiramisú… sin huevo… una receta… una receta alternativa… pero deliciosa… y yo le pincho aquí… descubrir… y me salen noticias… no existe… no existe… tiramisú es con huevo… y ya… y aquí me salen las noticias… y… ¿cuál es la cosa que más te quejas de… aquí en España? de que somos muy quejicas… de que… de que nosotros nos quejamos mucho… ¿sí? siempre… ¿dices? siempre… siempre nos quejamos… no, no es verdad… sí, sí, sí… bueno, no, claro… no es verdad… porque estoy hablando con un italiano… eso es la… en Italia, tío… yo… yo me he dado cuenta de eso, eh… yo he vuelto… los italianos son lo peor para discutir… como clientes… como… yo he vuelto a Italia… dos días… y me he dado cuenta… que nosotros… nos quejamos de un montón de cosas… demasiado, eh… es verdad, eh… y encima cabezones… y encima mal… ¿sabes? porque aquí cuando nos quejamos… a lo mejor… tenemos un poquito más de tacto… a veces… y según quién… pero los italianos sois cabezones… ya empezáis la conversación en plan… pero yo no te digo cuando… por ejemplo… no sé… hay algo que no funciona en el bar… y te digo… no… yo digo… en la vida… o sea… yo he visto que el modo de pensar un poco… ahí es… hostia… esto no me gusta… ah… el otro… es que va así… oh… wow… muy pesado, eh… muy pesado… pero tú dices… como en el… en el… o sea… lo que ves tú… abajo… los españoles somos muy de quejarnos… ¿sí? sí… también… la verdad… no nos gusta nada… creo… ¿en qué sentido? ¿cómo…? sí… somos de quejarnos cuando algo no… y… en el restaurante, por ejemplo… la gente… que pide… un café… descafeinado… con leche de… de soja… templado… medio caliente… medio tal… pero que… no esté muy caliente… más café que leche… eh… sin espuma… y… con sacarina… dices tú… escríbemelo… y después te lo llevas… exacto… mándame un audio… ¿sabes? en plan… joder… una cosa… para un euro que cuesta… tío… ¿en serio tú te lo preparas así… en tu casa? que vienes aquí a tocar los huevos… o… ¿sabes? en tu casa… es… esto podría ser un reel de Instagram… tío… los españoles… se quejan… pues… lo… lo preparamos… es verdad… nos quejan… somos quejicas… son las cosas como son… nos quejamos por todo… Wow, muy bien, tío. Ya hemos hecho contenido. A ver si esta semana lo preparo. A ver si no estoy en mute. Lo he dicho todo en mute. Puede ser, bueno, antes sí, seguro. Todo lo que hemos hablado con la niña de 15 años ha sido en mute, seguro. Bueno, pero seguramente se ha escuchado de eso también. O sea, si yo ahora eso lo apago y sigo hablando, seguramente algo de la mierda. Bueno, perfecto. Pues nada más. Un saludito y nos vemos en el próximo episodio, que puedes clicar aquí o aquí. Si es el próximo, tío, ¿cómo va a estar? ¿Cuándo va a estar el video? Mañana hablaremos de los dinosaurios. Clica aquí. Bueno, vamos a hacer el video el domingo, que vamos al voley. ¿Hacemos un video en la playa después del voley? ¿Por qué no? ¿Estos sudaditos, saladitos? Sí. Vale. Sí, ahí voy a ver más preguntas. Ahí le puedo preguntar a Catherine sobre Australia. Uh, es verdad. ¿Tú crees que sería una buena cosa ir a Australia? Bueno, ahora he visto que Australia es… o sea, necesita extranjeros. Sí, ¿no? Bueno, Australia hay toda una… ¿Necesitan trabajadores o…? O sea, hay toda una franja de… de trabajos, de campos y cosas así, que lo llevan los extranjeros. Aquí también se necesitan puestos, ¿eh? Y tío, o sea, ahora han subido… Y luego me hace gracia, en plan de… Es que vienen aquí a quitar nuestro trabajo, hijoputa, pero ¿quieres tú recoger la… Limpiar las alcantarillas o limpiar tal? Entonces, ¿qué trabajo te están quitando a ti? Yo creo que se ajusta esa cosa. O sea, es que si tienes esa mentalidad de que alguien viene desde otro sitio a quitarte tu trabajo, es que ya tienes que ser un inútil y no servir para absolutamente nada para que esa persona te esté quitando tu trabajo. Uh, sí. ¿Sabes? Una persona a lo mejor que no habla idioma, que… Yo creo que sea útil esto. Por ejemplo, de un punto de vista, por ejemplo, Australia dice, yo te doy el visa de un año en que tú puedes, bueno, tú eliges cuál visa, tú puedes estudiar y trabajar, pero trabajar no más de 20 horas, que claro, en teoría, si haces los dos, no te da tiempo de hacer más cosas. O de working holiday, quiere decir, o te vas de vacaciones, pero también puedes trabajar. Dura un año, si tú tienes y quieres, ¿cómo se dice?, actualizarla, ¿cómo se dice?, renovarla para otro año, tú tienes que hacer ochenta y un días de pharma, tres meses, en tres meses, tú tienes que trabajar en una pharma. ¿Qué quiere decir?, tomar fruta y trabajos de mierda, básicamente, pero de una manera es justo, porque si tú quieres que esto es una manera para empezar el trámite, todo el percurso, toda la calle, toda la vía que tienes que recorrer para volver a ser un ciudadano, porque es muy difícil ser ciudadano de Australia. Después de esos dos años, tú tienes que encontrar un trabajo y… ¿qué? ¿Auestras dos o nos vamos a ir? No, vamos, tú tienes que… si tú tienes que quedarte ahí, quieres quedarte ahí, después de esto, este año, estos dos años, tú tienes que encontrar un trabajo que te… ¿cómo se dice?, te asegura que para cinco años tú puedes trabajar ahí, y tú tienes que seguir para tres o cinco años trabajando ahí, y después otras cosas, y después puedes ser ciudadano australiano. Pero, de todas formas, que tú hagas… Diez años, más o menos, como aquí. No sé, bueno, si te… no, creo menos, pero tienes que trabajar un montón. Pero, si tú trabajas en una farm, o trabajas como camarero, o como hotelero, o mejor trabajo del mundo, que sea el más pobre o el más rico, al final es meritocrático, o sea, al final tú puedes… tú tienes la posibilidad, con el dinero que te… porque ahorras, tío. Que tú trabajes en una farm, tú puedes igualmente trabajar seis meses, y seis meses irte de viaje. O sea… Ya, pero desde Australia te sale caro, ¿eh? Ya, pero… Un viajecito… Te pagan cada semana, ¿eh? Ah, sí. Y el… ahora… ahora justo porque ahora ha subido el… el salario mínimo, a 20, 21 dólares la hora. Y tú puedes decir, sí, es caro, sí, es caro, pero a 21 dólares ahora, ahí es… 21 dólares la hora. En Alemania ha subido a 14, el mínimo. Que es bastante. Aquí, ocho, ¿no? Ya, sí. Ocho, ¿eh? Ocho, ¿eh? Ocho ya es mucho. Aquí, vale, nos pagamos muchos impuestos, pero el salario mínimo, ocho euros la hora. Ocho ya es bastante, ¿eh? Bueno… Pues ya estamos, ¿no? Ya estamos. Pues nada, que os den a todos. Chao. Bueno, pues os den con amor y consensuado y… Y de… y de paz y amor y que dé gustito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!